Fonsi Loaiza, otro periodista, otro tuitero, condenado por dar su opinión. Soy Fonsi Loaiza, soy doctor en periodismo y hoy declaro la justicia del Estado represor español como imputado por tuitear. En 2018 escribí unos tuits contra la policía de Madrid dentro de un contexto de indignación en las redes sociales por la muerte de un mantero en Maben Valle y creo que era un deber cívico criticar este tipo de actuaciones porque forman parte de un engranaje racista institucional en España contra los que Eduardo Galeano consideraba los nadie. Creo que vivimos en un momento de excepcionalidad en España y tenemos que defender un derecho fundamental como es la libertad de expresión, que están persiguiendo, investigando y condenando a raperos, a tirititeros, a tuiteros y están reconvirtiendo un derecho fundamental como la libertad de expresión en delito. El día 13 de octubre Fonsi publicaba esto en su cuenta de Twitter. Me acabo de enterar por los medios de comunicación que he sido condenado por denunciar el racismo institucional. En España se están reconvirtiendo derechos fundamentales como la libertad de expresión en delitos. No es una condena contra mí, es contra todos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué condenan a Fonsi? Vamos a verlo. Esto nos encontramos en el periódico El Salto Diario. El 15 de marzo de 2018 el joven senegalés Maben Valle moría a causa de un infarto de miocardio que le provocó una parada cardiorrespiratoria después de una persecución policial en el barrio de Lavapiés. Bien, la muerte del mantero produjo una ola de indignación en las calles y en las redes, con miles de mensajes en diferentes canales que relacionaban la muerte de Maben Valle con la persecución previa, sin la cual su fallecimiento probablemente nunca se hubiera producido. Bien, entre ellos estaban las afirmaciones de los tres acusados por la Fiscalía. Fonsi Loaiza, Malik Gueye, portavoz del sindicato de manteros y lateros de Madrid, y Asunción, dueña de una tienda de ropas en el barrio. Vale, lo que ha pasado con Fonsi es que él, desde su cuenta de Twitter, al decir que la persecución policial estaba estrechamente ligada a la parada cardiorrespiratoria que sufrió en Valle ha sido condenado. La sentencia, ojo a esto, la sentencia indica que Loaiza no es un mero ciudadano que contacta con sus amigos, sino alguien que difunde sus mensajes a miles de personas. Según señalaba ayer Loaiza, con 56.000 seguidores en Twitter entonces, ahora tiene más de 100.000, la condena no está justificada por sus declaraciones, sino por ser influyente y tener seguimiento y difusión en redes. En este país, por decir que hay racismo institucional, puede costarte una condena, como le ha pasado a otros tuiteros y como le está pasando ahora a Fonsi Loaiza. Fonsi Loaiza ha sido condenado por un delito de opinión, por dar una opinión. Según la sentencia, se acusa a los seguidores de Fonsi Loaiza. Bien, ¿y qué pasa con Jiménez Lo Santo, por ejemplo? ¿No tiene este seguidor? ¿Y dijo que si tuviera una escopeta dispararía a Vezcansa y a Rejón? Pero, o sea, yo es que veo a Herrejón, veo a la Vezcansa, veo a la Rita Maestre y me sale el monte, no el agro, el monte. Si llevo la lupara disparo, o sea, menos mal que no la llevo. ¿Qué pasa con Ana Rosa Quintana? ¿No tiene ella seguidores? Y sin embargo acusó a Pablo Iglesias de ser responsable de la residencia. El líder de Podemos echó en cara a los muertos en las residencias a Díaz Ayuso, cuando él era responsable de los geriátricos. ¿Qué hay de Eduardo Inda? ¿A cuánta gente ha acusado y a cuánta gente ha perjudicado desde los medios de comunicación esta persona? Con bulos y mentiras. ¿No tiene Eduardo Inda seguidores? ¿No tiene Ana Rosa Quintana seguidores? ¿No tiene Jiménez Los Santos seguidores? ¿Albice, Negre? ¿A cuánta gente perjudica estos pseudo periodistas? ¿No tienen ellos seguidores? ¿Pero sabéis cuál es el problema? Que los seguidores se convierten en objeto de discusión cuando los que relatan o cuando los que protestan son personas que creen en la justicia social y que creen en los derechos humanos. Como está pasando con Fonsi Loaiza. Ni más ni menos. Aquellos que cuestionen el status quo son los que vienen cuestionados. Aquellos que lo defiendan no. Y el ejemplo claro pues es Ana Rosa Quintana, Jiménez Los Santos, Eduardo Inda, etcétera, etcétera. Nada, mi total apoyo a Fonsi Loaiza, a su crítica al racismo institucional que vivimos en nuestro país y a todos aquellos que han sido condenados por dar su opinión. Todo esto en un contexto donde se supone que los que gobiernan son los más progresistas de la historia. Pues todavía estamos esperando a Pedro Sánchez a que drogue la ley Mordaza. Por ejemplo, si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.